Dicen que tiene que ser un flechazo, que cada novia tiene uno esperándole, pero ¿cómo saber que has elegido el adecuado? ¿Cómo saber que te casas con el vestido de novia perfecto? Despeja tus dudas y déjate aconsejar por los mejores diseñadores. Pruébate todos los estilos, cortes y tejidos hasta encontrar por fin el vestido de tus sueños. Porque tienes que estar segura y decir, si quiero, no te pierdas mi vestido de novia. En Canal de Casa. Canal de Casa. Un estilo de vida.